Bienvenida acá en la 4 de Ezeiza, estamos en Biomas de Ezeiza y están reclamando, estamos con Claudia que está reclamando que su madre está internada. Contame la situación que está pasando allá. Hola, buen día. Mira, te comento. Mamá está internada ya hace más de una semana que está en la clínica de Montegrande. Le estamos pidiendo que por favor le den la opción de ponerle un catéter que lo necesita. Iomas se lo está negando porque dice que no, que Iomas todavía no recibió el pago en la clínica, que no están pagando Ioma, por eso no le están poniendo un catéter que necesita mamá, para poder tener una mejor calidad de vida y no se lo quieren poner. Ahora mamá está en la clínica internada, súper hinchada, ya no puede respirar y los médicos dicen que tenemos que esperar la autorización de Ioma. Llegamos acá y Iomas nos dicen que ellos no tienen nada que ver, que tenemos que ir a otra central porque ellos no se pueden hacer cargo de eso porque no tienen cómo mandarnos a nosotros un catéter. Hablamos con los médicos de poderlo comprar, de juntar la plata y comprarlo, pero los médicos dicen que no es solamente comprar el catéter porque necesitan que Ioma autorice el quirófano, los que van a estar ahí, el anestesista, que van a estar todo el cirujano, no es así nomás comprarlo. Por eso queremos más que nada que le den una ayuda para mamá, para que tenga una mejor calidad de vida. O sea, sabemos que es una paciente que no tiene, los dan poca esperanza de vida, pero yo digo, ¿por qué le niegan que ella a su último tiempo se quede en casa, no que se pase? No tiene una mejor calidad de vida. Claro. Mi mamá está internada, ya con esta es la cuarta vez, en junio se pidió el catéter y se lo negaron. Se le está haciendo nada más un drenaje, que tampoco Ioma lo pagó, no pagó el de junio, no pagó el de julio. Los instrumentos los puso la clínica de Montegrande y ellos están pidiendo que se les devuelva lo que ellos usaron. Hasta el momento no lo pagaron y bueno, mi mamá ya no daba más, el domingo se internó de urgencia y no le pueden hacer ni el drenaje ni ponerle el catéter porque Ioma no lo autoriza. O sea que Ioma le debe la plata a la clínica de Montegrande, ¿no? Sí, a la clínica de Montegrande. Le debe de las dos intervenciones que se le hizo en junio y en julio. La clínica usó instrumentos de ellos, pero Ioma no se los devolvió, o sea que no quieren intervenir la devuelta hasta que Ioma no le pague. Y ahora han venido a reclamar justamente con todos los familiares para que sean escuchadas, ¿no? Familiares y vecinos que la conocen a mamá, vinimos porque no... O sea, necesitamos, por favor, le pedimos que Ioma dé una solución. Ahora mi hermana está ahí adentro hablando, le dejaron hablar con la encargada de Ioma, pero solamente pedimos que le dé una opción de que mamá pueda tener su única esperanza, la única esperanza para mamá es que ella pueda estar con ese catéter y ya estar en casa. Vamos a ir hablando mientras tanto, si nos podemos ir rimando, para ver si alguien de la autoridad le puedan hablar con nosotros también y que pueda dar una explicación también, ¿no? No sé si... No, igualmente ahí ya le está hablando mi hermana con una, pero lo cerraron la puerta, una sola dice que puede entrar. Hoy sí quiere. ¿Le dejan entrar? Todos los que estamos acá somos hijos, son los nietos, son los bisnietos, y todos venimos pacíficamente a hablar de mi mamá porque mi mamá es un paciente terminal y Ioma se está lavando las manos, se está lavando las manos porque están esperando que mi mamá se muera para no pagar esos 500.000 pesos, eso es lo que está buscando Ioma. Y no nos movemos hasta que no venga el supervisor, no sé quién tiene que venir, el jefe de, no sé, de tránsito que venga, pero que venga alguien a darnos una respuesta. Sí, sí, nosotros no venimos a cortearle la libertad a nadie, pero nosotros queremos una respuesta ahora. Hay que también que hablar con... ¿Quiere que le convencen más o menos qué es lo que corregieron? ¿Qué te dijeron? No, lo que dicen es que supuestamente es como que ellos acá es descentralizado, o sea, el reclamo acá llega, pero llega entre comillas, porque el reclamo real es a la plata. Yo ya mandé una carta de documento, a ellos les llegó la carta de documento, pero seguimos en la misma, o sea, la plata todavía no da respuestas. Mi mamá sigue esperando con una panza hinchada que ya no da más, nos está llamando que ya no puede más y ni siquiera le autorizan el drenaje, porque la clínica lo que dice es que IOMA les debe las dos intervenciones, las dos funciones anteriores. Eso es interno, a nosotros no nos interesa lo que pasa entre IOMA y la clínica, o sea, se están lavando las manos. Ni la clínica le hace el drenaje poniendo material propio de ellos y después IOMA se lo reintegra, ni IOMA autoriza el drenaje. O sea, es un abandono de persona total, total. Nosotros queremos una respuesta, venimos pacíficamente a charlar que venga alguien superior a ellos. Ellos son encargados, son trabajadores y todos los entendemos, pero que alguien nos dé una respuesta hoy, ya, porque mi mamá no puede seguir esperando así. Están jugando con la vida de mi mamá, eso es lo que están haciendo. Están esperando que se muera, IOMA está esperando que se muera, para no pagar lo que vale realmente la intervención. Ayer nos dijo el cirujano, hablamos con el cirujano y con dos médicos. Dijeron que es un precio muy elevado, muy elevado. Entonces IOMA sigue especulando con la salud de mi mamá, con la vida de mi mamá, para que se muera y no tengan que pagar esa plata. Es así, no hay nada más para decir, es eso, es eso. Y ahora no nos movemos hasta que no nos den una respuesta. Mi mamá ni siquiera el drenaje le están haciendo, para aliviarle la tensión y la hinchazón que tiene. La costilla de ella se le sube, o sea, si le sube la costilla es porque el líquido ya es demasiado. Tiene la panza muy tirante. ¿Cómo se llama tu mamá? Yolanda Sternieto. Sternieto. Ella tiene 73 años y es un paciente oncológico. IOMA se está lavando las manos, es así. O sea, de la clínica de Montegrande, de Esteban Chorría, le exige a IOMA que le entregue el dinero, la suma, ¿no? Que vos nombraste, y de acá de este lado no se lo mandan. Por eso no pueden seguir con el trámite, ¿no? Claro, lo que pasa es que los que nos dicen en la clínica de Montegrande, que es donde mi mamá está internada por la obra social IOMA, es que IOMA les debe a ellos dos intervenciones anteriores de drenaje. Les debe material y toda la práctica que se le hizo. Entonces ellos no van a volver a poner todo ese material, utilizar todos los profesionales quirófanos, porque IOMA no se los está cubriendo. O sea, ellos son un prestador, está bien, uno entiende que sea un prestador, pero a la vez mi mamá está internada en la clínica de Montegrande. O sea, si ellos no le realizan la práctica y a mi mamá le termina pasando algo, la clínica de Montegrande tendrá que responder al igual que IOMA, porque mi mamá está internada ahí, es abandono de personas de acá a la China. A nosotros no nos interesa el problema interno que tenga IOMA con la clínica, eso no nos interesa. A nosotros lo único que nos interesa es la vida de mi mamá, están jugando con la vida de ella, haciéndole esperar una vez por semana, tiene que estar internada, una vez por semana se tiene que internar. ¿Qué calidad de vida está teniendo ella? Nosotros no sabemos cuánto tiempo más va a durar y qué calidad de vida se le está dando a ella, una vez por semana internada. Eso no es justo, no es vida para nadie, no es vida para nadie y no es justo lo que están haciendo. La quieren matar, quieren esperar que se muera para no pagar nada. Es así. Está horrible la situación y ojalá que se hagan cargo, ¿no? Dale, te agradecemos mucho por estar, de verdad. Muchas gracias, ojalá que sí, que se solucionen, porque no es justo que le estén dando tantas vueltas a mi mamá. Te agradezco mucho. Venimos a las cámaras y como corte que cerraron todo, ¿no? Sí, sí, ahora me dijeron que espere afuera, porque ellos tenían que seguir atendiendo gente, que la gente está en ellos, pero no están para atender, o sea, no la veo. Lo que les dije es que está bien, yo salgo afuera porque vinimos a charlar la familia, toda la familia, a exigir una respuesta. No venimos a romper vidrios ni a quemar nada. Solamente queremos una respuesta y que hoy a mi mamá se le autorice el catéter que necesita para tener una mejor calidad de vida del resto del tiempo que Dios decida. Ellos no son nadie para decidir. Solo Dios sabe cuánto tiempo más va a vivir mi mamá. No a ellos.